Assassin's Creed Valhalla regresa con su contenido de año 2 con un nuevo DLC dedicado a la mitología, como ya nos tiene acostumbrado Ubisoft en los últimos títulos de la franquicia. Así es, es momento de hablar de Dawn of Ragnarok. La historia comienza con Javi, Odín para los cuates, y Freak buscando rescatar a su hijo Baldor, quien fue secuestrado por Surtur, su hermano. Después de un encuentro desastroso, Javi es apenas rescatado por los enanos, los cuales han sido desplazados por la invasión de los gigantes de fuego, dirigidos por Surtur, por supuesto. Uniendo fuerzas buscarán recuperar el territorio de Svartalfaheim y la libertad de Valder. Esta es la parte mitológica de Assassin's Creed y honestamente yo no soy fan de este aspecto de la serie. Me gustan más las historias de aliens que controlaban a la humanidad que la fantasía de las diferentes leyendas humanas, pero tomándola como una historia alterna, es interesante lo que tiene que decir Ubisoft sobre la historia de Odín. Podemos decir que los personajes en general son bastante interesantes y van construyendo una visión muy particular de la mitología que por cierto ya se está volviendo un tema muy común en los videojuegos, la nórdica. La única queja es que al final se siente como un cuento muy abrupto y pudo haberse extendido un poco más. El gameplay es el mismo que el de la campaña principal. Es un juego de mundo abierto donde a caballo o a pie deberás encontrar diferentes actividades que irán avanzando la historia o descubriendo diferentes áreas del mapa, el cual por cierto es grande pero no tanto como el de la campaña principal. Es vasto, lo suficiente para el contenido que provee. Lo que aquí agregaron es el uso de un brazalete, el Hugger Rip, que te permite absorber y usar las habilidades de varios enemigos. Por ejemplo, podrás caminar en lava como los gigantes de fuego o volar como un cuervo. Estas habilidades afectan más la parte de resolución de acertijos y la parte de infiltración. Al combate se agregaron un par de habilidades nuevas como era de esperarse, pero no alteran demasiado el combate que hemos visto a lo largo de todo Valhalla. Visualmente Dawn of Ragnarok es donde destaca, pues luce muy bien, y tiene un trabajo artístico espectacular. Los paisajes de este mapa, la tierra de Svartalfheim, son hermosos y como era de esperarse representan tierras dignas de la mitología nórdica, con obeliscos flotantes, el Ligdrasil, territorios llenos de lava y mucho, mucho más. Visualmente el juego parece mejorar en cada actualización. Dawn of Ragnarok es una muy buena expansión para el de ya por sí extenso Assassin's Creed Valhalla. Es un gran complemento para lo que ya tenemos, no es un buen punto de partida para los nuevos jugadores, pues como tal es algo realmente extra y sirve como pretexto para regresar una vez más al mundo nórdico de Ubisoft. Visualmente es espectacular y es un complemento increíble para la historia de Assassin's Creed Valhalla. Puede que parezca más de lo mismo para aquellos que no hayan tenido una gran experiencia con el juego original. ¡Gracias!